El Cantón de Pérez Celedón cuenta con nueve regidores en propiedad. No todos asisten a sesión, sin embargo, quienes sí lo hacen deben lidiar con un tema que se ha vuelto común en el complejo cultural y son los gritos descontrolados de parte de la regidora Kemli Jiménez. Este martes no fue la excepción. Durante dos lapsos se tuvo que brindar un receso en sesión de hasta 10 minutos debido al desorden que había en la sesión. Ante la insistencia, el presidente municipal David Daraya decidió retirarle la curula a la regidora Jiménez, según el nuevo reglamento interno del consejo. Nuevamente, regidora, continúo usted con sus gritos y haciendo uso de la potestad que me da a mí el reglamento, le voy en este momento a sustituir como regidora. Son las 6.41 minutos se realiza la sustitución por el regidor José Noé Calvo, quien en este momento asume en propiedad. Luego de esta acción se procedió a dar voz a la alcaldesa Vera Corrales para que brindara el informe de gestión municipal. Sin embargo, pese a ser sustituida minutos antes, la regidora hizo imposible el discurso de la alcaldesa. Es importante también contarles de algunos de los proyectos que estamos realizando, sobre todo los más destacados, para que tengamos información. Señora Calesa, regálenme un momento. Señora síndica, ¿puede dejar de gritar? Están en potestad de hablar, no de gritar. Vamos a ver, está en uso la palabra la alcaldesa. Voy a solicitarle al resto de miembros del Consejo Municipal guardar silencio para escuchar la intervención. Pero a pesar del llamado de atención, los gritos persistieron. El cementado entre Liceo Unesco y Gazotica, también estamos trabajando en las cunetas y en la ampliación del puente. Igualmente se concluyó. Es muy difícil, don David. No, 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 o sea, no creo que tenga sentido que compita con doña Kembley, porque estoy segura de que ella tiene pues más, la voz más alta que yo. Si gusta, lo hagamos así, mejor. Y seguimos adelante. Digamos algo claro. Esta señora no se va a callar en toda la sesión. A eso viene. Ella viene a alterar el orden, a ofender, a emitir improperios, a levantar injurias, calumnias. Esa es la misión que tiene ella acá. El reglamento estipula la potestad de hacer lo que ya hicimos, ya ella no tiene uso de la palabra, pero se queda toda la sesión emanando gritos. La única forma de hacer retirar a esta señora es mediante la seguridad privada o la fuerza pública. En pleno receso, estos gritos nunca cesaron. Ante esto, la sesión se dio por finalizada al ser las 7 de la noche. Señor alcaldesa, únicamente le voy a insistir que por favor hagamos las modificaciones al contrato de seguridad privada que atiende el complejo cultural para que hayan durante sesiones municipales por lo menos dos efectivos, de los cuales uno sea femenino, para evitar este tipo de situaciones nuevamente. Cuando una persona no está completamente en sus cabales y interesa llamar la atención, pues se dedica a gritar hora y 20 minutos como lo que llevamos ahora. Ante eso yo no tengo respuesta, ante eso yo no tengo, no soy médico, no soy psiquiatra y no sé qué le pasa a la señora. De esta manera se realizó una nueva sesión del Consejo Municipal, en la que se pudo avanzar poco en proyectos del Cantón por las constantes interrupciones.